¿Cuál es para nosotros sobre Boca, sobre River y sobre la selección argentina? Comence por Boca. Empezamos por el más grande, por Boca. ¿Qué puedo decirte de Boca? Que Boca es mi vida, es mi pasión. Y que tengo sangre azul y amarilla. Y que vivo por y para Boca. Sí, ahora River. River. River son nuestros primos menores, hijos nuestros. Espera que me llevo uno puesto acá. Bueno, ahora los hemos mandado a jugar a la segunda división del fútbol argentino para que jueguen con equipos como ellos, que juegan equipos pequeños. Por ejemplo, yo en Brasil torcen por el Itaiaí, que es un equipo pequeño. Y mis amigos todos en Brasil torcen por el Itaiaí, los que son de Santa Catarina. Entonces, bueno, mandamos a River a jugar a una división como la que juega el Itaiaí, para que los amigos brasileños me entiendan. Sí, ¿y selección argentina? Ah, la selección argentina es una gran incógnita. No tiene, no tiene, el director técnico no tiene, no existe el director técnico. Igual creo que siempre alguna esperanza uno tiene, pero desde el corazón. No tiene esperanza de que este equipo funcione en la cancha, porque no tiene un técnico que la ordene en la cancha. No tiene un buen director técnico. Y después, a Brasil vamos a tener que ir a jugar por el segundo puesto. El primero ya está en la Copa del Mundo. Vamos a tener que ir a jugar todos por el segundo. Y espero que manden a Argentina al sur de Brasil, que no nos hagan ir allá arriba, a Seguiopo, allá arriba. En Manadas, mandan a Argentina. Ahí ya no queremos ir. Nosotros queremos ir acá al Rio Grande do Sul. Es verdad. La primera etapa. Sí, sí.